¡Hola a todos y bienvenidos un año más a mi canal! Estaba yo haciendo mis cosas de alienada o pirimida, recuperándome de la extenuación que me produjo fingir ser feminista en Twitter durante 24 horas el día 28 de diciembre como broma de los inocentes. ¡Estoy muy sucio! Si creéis que las resacas de las noches de discoteca son jodidas, ni os cuento la que te deja haber sido progre por un día entero. El caso es que hace unos días, o el año pasado según se quiera ver, Netflix ha sacado una miniserie spin-off de The Witcher titulada The Witcher, el origen de la sangre. Menudo montón de mierda. Este spin-off de cuatro episodios, dirigido por Lauren Smith, ¿Quién? tiene lugar mil años antes de los hechos sucedidos en la serie que protagonizaba Henry Cavill. Y hoy vamos a comentar a fondo la trayectoria que ha tenido desde su estreno hasta nuestros días. Una montaña rusa de la locura progre habitual, pero llevada al extremo. Acompañadme en esta triste historia porque vais a alucinar. ¡Adelante con la intro! Antes de empezar con el vídeo, dejadme que os haga un pequeño spam. Tras dos años lejos de su patria, Tania ha conseguido volver, solo para encontrar que los seres de luz han asesinado y reemplazado a todos los pelirrojos. A todos salvo a ella. Tania, la última pelirroja ha llegado para traeros de vuelta los bikinis metálicos, los cuerpos hipersexualizados, los tacos gratuitos y por sobre todas las cosas, a la última pelirroja guerrera. Tania, la última pelirroja ya está disponible en Amazon. Tenéis el link en la descripción. Pues resulta que el mayor error de este show es algo que lleva años dándose en Hollywood, pero parece que nadie está dispuesto a aprender del error. Yo no he aprendido nada de nada. La serie resuma tanto guoquismo que es absolutamente infumable. De repente, la protagonista de esta historia, que por cierto es totalmente inventada por los guionistas de la serie y no tiene nada que ver con Sapkowski, es una mujer negra. Digo, políticamente correcta. ¿Por qué? Pues porque representation. Representation. Y sus compañeros en esta aventura son una mujer asiática, igual de empoderada que ella, y un hombre que intenta no destacar demasiado para no eclipsarlas. Bueno, esto sería la base de todo. Que a ver, si por los guionistas fuese, ya habrían convertido a Geralt en una mujer negra empoderada. Lo que pasa es que estaba por ahí Henry Cavill de por medio. La serie recorre todos los tópicos de las producciones woke a toda velocidad. Personajes racialmente diversos, personajes minusválidos, personajes homosexuales... Vamos. Muchísima, muchísima representation. Representation. Por momentos, no sabes si estás viendo una serie ambientada en el mundo de The Witcher o en un barrio progre de California. Vamos a ver cuál ha sido el impacto de esta serie de la mano de este artículo de tomatazos. De The Witcher, el origen de la sangre, fans están detestando el nuevo spin-off de Netflix. Me dais asco. Mordería la puta cara. Quiero recordaros que estamos viendo esta información en la página de tomatazos, que suele ser bastante benevolente con los productos progres en estas movidas. Pues esto es lo que tienen para decirnos esta vez. Atentos. Para desgracia de los creativos de Netflix, Blood Origin no está logrando buenos comentarios en la prensa, por lo que en plataformas como Madden Tomatoes y Metacritic podemos encontrar calificaciones reprobatorias y desalentadoras. Lo anterior ofrece un escenario de reflexión sobre lo que Netflix está haciendo y permitiendo con una IP tan prestigiosa como lo es The Witcher. Prestigiosa a pesar de su equipo de guionistas, no gracias a ellos por dejarlo claro. Blood Origin no contribuye a la buena opinión al ser una historia que ignora eventos importantes de la conjunción de esferas o que se encarga de cambiar los rasgos de muchos de sus personajes. Puedes leer algunas opiniones de fans a continuación. Oh sí, opiniones de los fans. Coged palopitas que empieza la acción. Blood Origin es un insulto para todos, pero algunos todavía elogian las representaciones estereotipadas como una representación innovadora. No lo son, es basura. Es basura. Es basura. Es basura. Y las minorías deberían dejar de apoyar basura donde los estudios están ocupados marcando casillas, pero no invirtiendo en contenido de calidad. Fijaos cómo de aberrante es esta serie para que una crítica así sea expuesta en progretazos sin que quien redacte la noticia intente rebatirla. Sabes que la cosa está jodida cuando una crítica de tomatazos hablando de una serie progre hace un artículo que parece bounding into comics. Aunque han habido otras críticas que no son tan constructivas, ni falta que les hace. Llevo 15 minutos en Witcher Blood Origin. Mierda de perro, sería un cumplido. Ahí, diciéndose cosas bonitas. Eso sí, que no sea constructiva no quita que sea tremendamente divertida y, sobre todo, precisa. A lo mejor, muchos pensaréis, vale, esa es la opinión de los fans de The Witcher porque esta nueva serie es muy diferente, pero ¿y el resto de la audiencia? Bueno, pues una cosa tengo que decir. Y es que el resto de la audiencia de esta serie está muy cerca de haber visto un show irrelevante y bastante olvidable. Sin ir más lejos, ha batido algunos récords, como convertirse en la serie peor valorada de toda la historia de Netflix. Cuando el progresismo pop te habla de cambiar las cosas y romper moldes, en realidad se refieren a esto. Para que os hagáis una idea y solo por comparar, la serie de Resident Evil, ¿os acordáis de esa serie? protagonizada por dos hermanes veganes y también racialmente correctas, tuvo un puntuaje de 26%, mientras que el de esta serie es del 12. Y eso después de haber pasado varios días en el 8%. ¿Sabéis el dicho ese de si miras fijamente al abismo, el abismo te devuelve la mirada? Bueno, pues lo que hay al fondo de ese abismo es esta serie. Aunque todo hay que decirlo, paradójicamente la serie también se ha convertido en una de las más vistas de su plataforma, porque sí, los que la miran para comprobar con sus propios ojos lo malísima que es, también suman audiencia, aunque la estén viendo por todos los motivos equivocados. Y es que el equipo de la serie nos dio en su momento una lista de motivos para verla. Como por ejemplo, que es el primer show del universo de The Witcher en mostrar un beso entre dos hombres. Porque claro, ese es el principal asunto que a todo fan de la fantasía épica quiere ver en una adaptación del género. Claro que sí. También está el hecho de que explora el lore de la serie de The Witcher. Bueno. Cosa que no debería hacer falta decir, porque se supone que es lo que hacen todas las precuelas, explorar el universo al que pertenecen. Amén de otros motivos, como que tiene un personaje que habla el lengua de signos, o sucede mil años antes que la serie de Henry Cavill. Ah, bueno. Pues siendo así, el guión de mierda, los diálogos penosos y el walkismo metido a presión, ahora me parecen maravillosos. Ah, por cierto. Estaba siendo sarcástico. Pero atentos, porque llegamos a la parte favorita de todos vosotros. Culpar a los fans. Y es que para algunos medios, los motivos del fracaso de esta serie no son esos, sino otros muy distintos. Tal y como nos explica este artículo del portal The Gamer. Sin embargo, al profundizar en muchas de las reseñas en Martin Trimeros y otros sitios, surge un hilo común, la ira por la diversidad y la agenda del despertar, con muchos molestos por el uso del lenguaje de señas, lo que significa que muchas de estas reseñas provienen de puntos de vista racistas, sexistas y capacitistas. Bueno chicos, año nuevo, vida nueva. El insulto de capacitistas nuevo de este año, es que apenas estaba sin usar. Ya sabéis, si os molesta que un show ponga más esfuerzo en cumplir cuotas y en no ofender a nadie que en contar una buena historia, ya sois racistas, sexistas y ahora también capacitistas. Es decir, la culpa de que no os guste The Witcher, el origen de la sangre, no es del equipo por haber escrito una serie lamentable, es culpa vuestra por no gustaros el tipo de series que escriben equipos como el del origen de la sangre. Este argumento no sale solo en este artículo, sino también de algunas usuarias de Twitter, como esta tal Carmilla, quien leyó 30 reseñas de la serie y todas eran misóginas y racistas, que siendo una de las series más vistas de Netflix, tendrán miles y miles de reseñas, pero pobrecita, qué mala suerte que todas las que le han tocado son misóginas y racistas. Eso sí, ella solo te expone una y tú tienes que poner algo de tu parte y creer que las otras 29 que dice que ha leído existen. Crítica que, aún por encima, si la les te das cuenta de que no tiene nada de racista, pues solo pide series mejores más entradas en contar una buena historia. Pero como no vamos a pensar que el guoquismo está reñido con la calidad si cuando alguien os pide buenas series lo mandáis a la mierda. Y no podíamos terminar la sección de la autodefensa progre, sin el clásico de nuestros tiempos. Sí, es lo que estáis pensando. Sí, ha vuelto a pasar. Acusaciones de fan tóxicos haciendo review bombing. Recordar, es absolutamente imposible que un equipo creativo progre haga una mala serie o película. Por lo tanto, la culpa de las malas críticas tiene que ser siempre de los demás. Por mucho que el equipo de esta serie haya intentado poner distancia con Henry Cavill por lo que ha pasado. Recordar que uno de los motivos que daban para verla es que tenía lugar miles de años antes del personaje de Henry Cavill. Es una mierda. Solo hay un motivo por el que un fan pueda tener interés en ver esta basura de serie. Conocer más del universo de The Witcher al que tanto se han aficionado por el carisma y admiración que tienen hacia Henry Cavill. Porque, ¿os acordáis de que mencioné a la directora de esta nueva serie al principio del vídeo, Lauren Smith? Esta es ni más ni menos que la showrunner a la que el guionista Bo de Mayo acusó de burlarse y despreciar el lore de The Witcher. Y es que, como puede verse con The Witcher Blood Origin, puede deducirse que en este proyecto en el que Henry Cavill no está, no ha tomado parte, se ha respetado 100% el canon de la obra de Sapkowski. Sí, sí, sí. Ah, no, calla. Que es una obra 100% sacada de la nada por el equipo de la serie. En el anterior vídeo sobre The Witcher terminé diciendo que lo que necesitábamos para salvar Hollywood era un ejército de Henry Cavill. Y aquí se demuestra por qué. The Witcher, el origen de la sangre, es lo que Netflix hubiera hecho con The Witcher si Cavill y algún guionista fiel y coherente no hubieran estado ahí para impedirlo. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!